mis amigos no pasa un solo día en que los social justice warriors no tengan que abrir la boca para intentar imponer intentar cambiar cosas ya establecidas y que irónicamente han construido los hombres en el caso de las películas los directores los escritores los guionistas los guionistas porque no son capaces de crear nada ellos desde cero y con su propio esfuerzo para tratar de imbuir sus ideologías y esas cosas siempre se tienen que pegar de lo que ya hay establecido y que ha creado otras personas he encontrado un artículo mis amigos que quiero compartir con todos ustedes y que nos ríamos aquí un rato porque señoras y señores que es que es increíble y antes de leerles entonces esta noticia recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y si quieres apoyarme de una forma más directa vuélvete miembro de mi canal y yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis vídeos vamos entonces a entrar con la noticia porque sencillamente es muy divertido lo que está pasando hoy en día en el en el en hollywood en el mundo del séptimo arte porque tratan de imponer a las malas ideologías pero no son capaces de crear ellos desde cero las cosas vamos a leer la estrella de men in black tessa thompson sugiere un nombre de más actualizado más despierto o sea más abierto de pensamiento a los referente a la película men in black que se llame más bien humans in black muy bien sigamos la franquicia men in black podría tener un cambio de imagen en el futuro si persistiera más allá de la última entrega men in black international protagonizada por la actriz tessa thompson y el actor crimson hemsworth dice más adelante hablando con los reporteros en el estreno de la última película nueva york tessa thompson dijo que el título masculino de la franquicia será suficiente por ahora pero porque se actualice puede que se actualice en el futuro a algo más inclusivo o qué linda es muy condescendiente y es muy muy amable de su parte no presionar como las otras actrices que han abierto la boca a decir cambios como la escena aquella la desafortunada escena aquella de dark phoenix donde jennifer lawrence decía que debería llamarse la película más bien woman woman ex woman y no ex men bravo muy bien pero ella ha sido mucho más amable y dice que por ahora está bien pero que hay que pensar entonces en cambiarlo dice entonces presenté algunas ideas como people in black pero eso sería p y b que suena como un sándwich dijo thompson hice humans in blank que serían h y b que suena como a algo que no quieres obtener claro el vih el virus de inmunodeficiencia adquirida excelente yo me imagino a esta actriz a esta respetable actriz allá en la en la oficina de los ejecutivos diciendo y planteando oh yo quiero que le cambiemos el nombre a men in black que tal si le ponemos human in black y allá los directivos ajá oh no que tal si le cambiamos más bien a people in black ajá si señorita claro claro no 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 sería más bien que pongámosle otro nombre sí claro señorita pero ahora no la podemos atender que me va a hacer llegar tarde a mi partida de golf así muy bien sigamos creo que podemos cambiar el nombre en algún momento continuó espero que podamos llegar al espacio en el que no sea digno de mención cuando las mujeres guíen estas películas y creo que una película como esta nos ayuda a llegar allí claro porque es mejor pegarse de algo que ha establecido y que ha creado un hombre porque ninguna de ellas tiene la iniciativa de crear entonces una película yo quiero yo quiero yo quiero de verdad yo quiero ver el momento en que un grupo de mujeres se unan se empiecen a hacer un guión para una película nueva desde cero y que contraten solamente personal femenino mujeres que manejen las luces mujeres que manejen las cámaras mujeres que ya las hay que sean los dobles mujeres mujeres que sean las guionistas mujeres que sean las directoras mujeres que sean las coproductoras mujeres que sean las productoras en fin que toda una película sea creada por mujeres pero que no tenga que ponerse entonces a pegarse de cosas ya establecidas alegando una inclusión pero que irónicamente lo han hecho hombres yo quiero ver el día en que eso suceda en serio mis amigos de verdad sigamos en la misma entrevista Tessa Thompson también eligió a la elogió a la coestrella de la película Emma Thompson ah no señor es que ya ya vi ya vi por dónde iba a mí no me gusta mucho esa Emma Thompson porque también es una que habla de la diversidad que habla de yo no sé qué de la inclusión pero que sus actos no es que estén como mostrando mucho eso o sea ustedes no es sino que analicen el discurso de lo que Emma Thompson dice y lo que hace y traten de comparar a ver si va más o menos equilibrado lo que hace y lo que dice bueno sigamos entonces aquí más adelante dice Men in Black International actualmente tiene una calificación del 30% en Rotten Tomatoes o sea que la película está también completamente mal o sea es aburridora según los críticos entonces por supuesto Thompson debería protagonizar tantas películas grandes de Hollywood como sea necesario para rejuvenecer el sistema estelar de Hollywood y garantizar que más mujeres sean las presentadoras de las franquicias más grandes en juego vuelvo e insisto porque no hacen entonces franquicias ellas solitas desde cero y es más les voy a mencionar grandes franquicias La Mujer Maravilla protagoniza una mujer y dentro de las películas que se han lanzado del DC Universe recientemente fuera de las películas de Christian Bale de Batman es excelente la actuación de esa mujer nadie daba nada por cómo iba a resultar la Mujer Maravilla protagonizada por Gal Gadot nadie daba nada y todo el mundo salió súper satisfecho por el personaje que logró interpretar tan correctamente Gal Gadot una mujer carismática una mujer que se hace querer no como no como la Brie Larson que causas como como fastidio como uy no se me acerque que me da que me da rabiecita así otra que es un ícono también Ellen Ripley por Sigoni Weaver hizo cuatro películas una franquicia multimillonaria y es una mujer y desempeñó el papel excelentemente bien ahí está y podría decir un montón más de buenas actrices que se han hecho querer y que manejan franquicias exitosas pero volvemos a lo mismo si quieren entonces más participación de las mujeres entonces por qué no se reúnen las directoras que hay las camarógrafas que hay y entonces hacen una película entre ellas a ver cómo queda para que no tengan ningún pretexto de decir que es que los hombres son los que se quieren apoderar de todo y que el patriarcado y todas esas andeses que no hacen sino decir sería muy interesante ver eso muy bien vamos a ver entonces qué más dice aquí vamos entonces aquí a la parte final aquí están diciendo que se acabó el comentario social yo he subrayado esto señores porque es que prácticamente si podemos leer esto se acabó el comentario social y en su lugar está la super aventura de espionaje de ciencia ficción trotamundos vacía pero entretenida porque sencillamente lo que hace la izquierda ustedes saben que yo ese cuento de izquierda y derecha no me lo como mucho porque tras de eso hay muchos poderes que lo único que quieren desde mi opinión es separar a la población para que genera el caos y ellos puedan realizar sus planes esa es mi opinión entonces lo que podemos ver de la izquierda es que sencillamente lo que tratan es hablar de inclusión y esas cosas pero un grupo de personas o una persona que piense lo contrario sencillamente es acallado es boicoteado y es silenciado entonces podemos ver que en esta película no se va a tratar o no se trata ningún tema políticamente correcto que sea susceptible a que ofenda a alguien y es por eso que entonces vemos que la sátira el sarcasmo en broma o sea ya no se van a presentar precisamente por todos estos movimientos que lo único que están haciendo es coaccionar la libertad de expresión bueno mis amigos vamos a dejar entonces hasta aquí esta nota para no hacer más largo el vídeo porque pues tampoco es que haya que redundar mucho en esto sencillamente me parece muy gracioso hacia dónde va encaminado el mundo de Hollywood hacia dónde van todos el pensamiento de estas superestrellas pero que a la hora de la verdad lo único que hacen es pegarse en como garrapatas del éxito que ya tienen otras franquicias y que irónicamente han creado hombres los hombres que tanto les choca que tanto les molesta que tanto les da rabiecilla porque no son capaces de reunirse un grupo de mujeres y me encantaría ver una película así de verdad en serio donde todo el desarrollo todo el planteamiento que se haga y todo el manejo que se tenga de la película sea hecho única y exclusivamente por mujeres me encantaría ver eso en Hollywood hay grandes actrices en Hollywood hay grandes dobles de riesgo femeninas me imagino que hay grandes manejos de fotografía por mujeres y de camarógrafas y de guionistas deberían entonces ya que están haciendo tanta bulla unirse ni sacar una película que sea solo mujeres el desarrollo sea mujeres productora, coproductora de marketing de diseño y efectos especiales que sean solo mujeres sería supremamente interesante a ver cómo sería entonces una película donde solamente las mujeres han metido la mano bueno mis amigos para no hacerlo más largo nuevamente clic en el botón de suscripción si han llegado hasta esta parte del video recuerden si quieren apoyarme más directamente únanse a mi canal y yo estaré en agradecimiento colocando el nombre de ustedes a lo largo de mis videos compartan inviten a más personas y espero sus comentarios respetuosos en la caja de comentarios así que no siendo más me despido hasta pronto